¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero jurarte palabras Quiero demostrarte que Mi amor es puro y sincero Como el que debes merecer Quiero casarme contigo Quiero que seas para mi Y así juntito a tu cuerpo Por siempre poder vivir Quiero que tú me comprendas Sin ti yo no sé vivir Te curo mi vida entera Siempre será para ti Te curo mi vida entera Siempre será para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!